familia veo a mucha gente en los comentarios diciéndome que a veces subo la táctica porque están utilizando la de los pro player y no les funciona iba a decir una burrada pero me la ahorro vale es normal que no te funcione una táctica de un pro player es lo más normal del mundo ni somos profesionales de competir a nivel fifa ni tenemos los jugadores que tienen a nivel ellos de juego o sea es como si tú intentas turnar tu coche para competir con alonso en la fórmula 1 ni tiene las manos de alonso ni tiene la estrategia de alonso ni tiene el equipo de coche que tiene alonso vale o sea vamos a ser realistas vamos a utilizar formaciones chetadas para la mayoría de usuarios vamos con una 4222 que es una formación que está muy rota y vamos con una táctica realiza para que el juego no intente ayudar lo máximo posible vale el problema tenemos en este fifa jugadores rivales se encierran un montón tienen siempre para intentar jugar al contraataque y te pillan a la espalda si tú le metes una profundidad de 70 a tu equipo lo más normal es que te pillen la espalda siempre porque es el meta del juego cuando un equipo rival se encierra atrás sabe defender medianamente bien que ya explicaré un tutorial de cómo defender medianamente bien en fifa y defender muy bien en fifa lo entenderéis mucho mejor todavía vale estilo defensivo equilibrado anchura 25 porque casi todos los errores del juego vienen de el jugador entra por banda da el pase de la muerte hay un hueco entre medio de los centrales te da un pase y entra el balón vale si queréis todavía evitar más eso dentro de un rato voy a subir una segunda formación para evitar la típica jugada que te entran por banda y te marcan goles que la mayoría de los rivales te marcan así cuando tú no juegas con 70 de profundidad anchura 25 profundidad 48 que pasa este año voy a aplicar una cosa si tú pones profundidad 70 o pones 65 como si viendo gente imitando pro player con una profundidad de 75 esto tiene que tener una habilidad de marcaje uno contra uno tirar el fuera del juego y todo increíblemente jugar concentrado a muerte y ser muy 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 bueno te puede servir en ciertos partidos y contra la mayoría de rivales te van a marcar goles fácil y va a perder por culpo por culpa de la táctica también además este año no es como otro año que jugando a partir de 70 el juego te tira fuera de juego y te viene bien y te favorece este año esto es un pequeño problema porque te van a pillar la espalda bien con la sobre todo la nueva generación vale esta formación sirve para la formación de nueva generación como formación de antigua generación vale play 4 pc play 5 da igual es algo que perjudica si quieres jugar con la defensa adelantada con profundidad 70 no pongas más de 72 porque te van a tirar el fuera de juego automático y vamos a regalar balones por la cara en este caso vamos a poner una profundidad de 48 en la profundidad perfecta para que el equipo no esté en portería ni tampoco esté el centro del campo muy arriba y la defensa más arriba todavía plan de juego balones largos y creación de oportunidades posesión porque el meta del juego este año es tener el balón sin llegar a ser pesado porque no te sirve de nada aguantar con el r1 en el campo como veo mucha gente que de verdad te desespera pero lo hace todo el mundo he visto gente que se queja de eso y encima aparte de quejarse lo hacen o sea lejos de que lo haga rival pero ellos lo hacen también es el meta del juego así que no tenemos que aguantar un poquito pero tampoco abusar mucho porque al final el juego se vuelve un coñazo que flipa plan de juego balones largos porque queremos que el equipo suba el l1 r1 triángulo es un pase que está muy cheta este año y los balones largos nos favorecen además también el equipo sube pero suben no lo mismo que un real me es rápido que sube todo el equipo y se descoloca que si te roban el balón te van a marcar gol entonces balones largos es lo mejor que hay anchura 58 queremos tener hueco y como tenemos posesión se van a ir acercando a nuestros jugadores y van a ir creando huecos de espacio para abrir espacios tenemos para ir creando la jugada y balones largos por si queremos directamente buscar delantero que otra cosa otro fallo que veo que la gente busca constantemente el l1 triángulo al delantero y si juegas así es muy fácil defenderte porque ya sabes lo que va a hacer eso viene bien cuando lo hace a lo mejor cinco o seis veces por partido no tiene el pase muy claro jugó lista en el área 7 vamos a ir creando con el balón y vamos a intentar llegar con siete jugadores arriba pone y falta yo pongo dos porque me va bien con el estilo de juego que tengo pero aquí puedes poner lo que te da la gana otra que enseña un vídeo de cómo marcar goles de córner como marca falta este año es bastante fácil imagino que lo necesitarán dentro de poco y ahora vámonos con las instrucciones a los jugadores del campo la 4222 realmente utilizado centrocampista y otros dos mco que son un poquito más ofensivo vale así que vamos a ver los porteros a la por los centros guarda metal y libero evita muchos goles esto cuando saca el portero que ya de por sí está atento y le das al triángulo lo mueve con el r3 pulsar el botón interior para adentro y lo mueve y saca con el triángulo cuando el balón del delantero rival te lo echan largo lo típico esto evita mucho goles vale va y le quita el balón al delantero del pie en el centro de la defensa lo dejamos por defecto vale los laterales atento a los laterales unirse al ataque no tocó nada todo por defecto y unirse al ataque porque porque si el juego tiene una lectura de que tú estás jugando y lo pones por ejemplo y avance como el 99% de las tácticas que he visto si lo pone avance siempre va a estar pegado banda pero si lo ponen mixto realmente el juego lo que va a hacer es leer el partido aunque no lo parezca el juego y los jugadores de campo tienen una lectura tiene mucha está oculta y tiene muchas cosas que intentaré y explicándolo poco a poco porque la verdad que es un coñazo que flipa pero si lo conoce va a comprender mucho más las cosas del juego vale entonces en ataque mixto porque lo mismo en una jugada messi está abierto a banda y que en un momento suba por el carril izquierdo no nos interesa porque se van a chocar preferimos a lo mejor que acompañe al centro del campo y se meta por el medio eso va a provocar que de brin por ejemplo pueda subir un montón de paranoia vale el plan básico los laterales simplemente unirse al ataque que ves que unirse al ataque no te gusta porque concede muchos goles o quizás no te sirve mucho el lateral que suba que es una cosa que se puede aprovechar este año mucho por lo en equilibrado en quedarse atrás al atacar esto es por gusto esta formación funciona muy bien con unirse al ataque los centrocampistas los dos tanto los del centro del campo los centrocampistas quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro vale los dos mco bajar a defender entrar al remate y abrirse a banda los dos también vale que provoca esto bajar a defender cuando haga falta necesitamos que el equipo defienda con gente y luego entrar al remate cuando tú por ejemplo con mi plantilla entra messi con la banda y vamos con el balón por aquí que va a hacer que este link del otro lado entrando al remate va a entrar también como un tercer delantero una cosa así y abrirse a banda porque porque cuando queremos encontrar espacio si tenemos todo el equipo en medio no vamos a tener la variante de que el equipo tenga un pase largo muchas veces está muy roto aprovechando que la gente tiene profundidad alta y que está intentando jugar con el equipo muy cerrado atrás el estar abierto a banda y tener un pase a banda si el equipo juega con una anchura de 35 40 45 tenemos siempre vía libre por la banda entonces vamos a tener un pase claro típico rival que pega el repliegue se mete atrás como le entras por ahí con la banda entonces esto está muy roto de todas maneras ya sabes que si tú quieres que tiene el desmarque le da l1 y si quieres que el jugador de banda vaya donde tú estás mira para donde él está le da al r1 y el jugador va corriendo hacia ti o sea manualmente vamos a poder hacerlo y los delanteros quedarse en el centro y desmarcarse los dos vale los dos quedarse en el centro y desmarcarse ya tenemos la movilidad de las bandas de los dos extremos que son mc o realmente tenemos en la opción de pase y tenemos que entre el remate entonces realmente los dos delanteros lo que queremos que estén cerca del área siempre no queremos los delanteros que se nos vayan a quinto pino vale ni que bajen a defender queremos que estén arriba y tener el equipo largo una cosa que recomiendo cuando empieza el partido es poner el repliegue del defensa de forma manual si ve que el partido lo mejor lo necesita eso es algo que está bastante bien que lo iré explicando poco a poco porque creo que mucha gente que no esté muy viciar fifa no lo va a entender pero la mayoría yo creo que me entendéis no le da clic a donde está el control hecho de dirección le das abajo le das arriba y te pone el repliegue del atacante eso para qué sirve para cuando el rival esté atacando y tenga el balón en su centro del campo hacia su portería el defensa al bajar es como que presiona un poquito más está el equipo un poquito más obligado a que el jugador no tenga tanto el balón atrás pero como una presión falsa o algo así por posicionamiento es una paranoia este fifa es un poquito coñazo pero cuando aprende es bonito un fifa bonito tienen que arreglar muchas cosas y tal pero de momento es un fifa bastante bonito vale así que probar hasta 4222 ponerme los comentarios qué tal os va y después os voy a traer una formación la que os digo para evitar sobre todo la jugada de banda vale yo voy a utilizar esta formación y voy a utilizar la otra es una que utilizan mucho los pro player porque creo que actualmente es la más meta que hay estaba un poquito nerfeada pero lo han vuelto otra vez a poner usable vale entonces lo utilizan mucho voy a subir y os diré el porqué cuando suba la otra táctica así que nada tampoco para que no se haga mucho más largo el vídeo nos vemos en el siguiente un abrazo chao chao